Viva la Pepa, que viva, viva la Pepa Son tres mujeres templadas y que se sepa La primera de las Pepas se llama Pepa Lunar Mujer de temple y carácter difícil de dominar Empatada con Perucho que es un marido adorado Pero un amor del recuerdo al presente ha regresado Viva la Pepa, que viva, viva la Pepa Son tres mujeres templadas y que se sepa Viva la Pepa, que viva, viva la Pepa Son tres mujeres templadas y que se sepa En medio de las tres Pepas está la Pepa menor Es la Pepa Josefina que ha conocido el amor Se debate entre los hombres a los que hace sufrir Pero más sufre su alma que tiene que decidir Viva la Pepa, que viva, viva la Pepa Son tres mujeres templadas y que se sepa Viva la Pepa, que viva, viva la Pepa Fueron años compartiendo con todos y cada uno de ustedes Viendo sus esfuerzos, sus progresos El entrenamiento fue duro Pero ustedes demostraron una voluntad inquebrantable Y una vocación de servicio excepcional Por todo ello hoy me siento honrado de estar aquí Y en nombre del cuerpo quiero darles la más cordial bienvenida A todos los oficiales que hoy se suman a nuestras filas Así que, éxito muchachos Y buena suerte a todos, gracias Venga, 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 y la mía, venga, y la mía, venga, venga La primera de su promoción, graduada con honores Ay, mi amor, mi amor, mi amor, me sabes lo orgullosa que me siento de ti Me has hecho la mujer más feliz del mundo, mi amor Ay, mami, mamá, te quiero mucho, te quiero, te quiero, te quiero Victoria, por favor Gracias por venir Mi amor, felicidades, ven Ay, mi amor, mi amor Cuérdeme Cuérdeme Felicitaciones, mi amor Todo el éxito del mundo para ti, que te lo mereces Bueno, usted permite que este loco arquitecto le dé un abrazo, inspectora Por supuesto que sí Sí, bye Pero Raúl, gracias, gracias por venir Si tú no hubieses venido, no me sintiera tan feliz como me estoy sintiendo ahorita Gracias por venir Yo no te podía fallar Ni hoy, ni nunca Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¿Qué cosa contigo, Pepita Lunar? ¿Cuándo será el día, chica, que te pueda sacar de mi cabeza? ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! Bueno, es en serio, Mariana, mira, tú vas a ver, chica, que un día de esto, tú y yo, cataplum, nos vamos a dar con furia, ¿ok? Ay, de verdad, Rodríguez, ¿tú crees? Bueno, que si no, y ahora más que nunca, que somos y que compañeros de trabajo, ¿eh? Pero te lo tienes todo cuadradito, ¿no? Sí, ¿tú crees? ¡Mira, recórtate, chica, conchale! ¿Por qué pareces una concha de mango, por lo resbaloso digo yo? ¡Concha de una pepa! Mira, yo estoy muy apenado contigo, de verdad. Yo quiero saber si tú realmente ya me perdonaste por... Bueno, por la malcriadez de esta tarde, ¿sí? Te dije que sí y no te empongas de vida. Nada más, la que tienes que pedir disculpas soy yo, porque para qué yo iba a ir por allá sin avisarte, sin llamar, yo soy una loca. ¡Ya voy, ya voy! Hola, 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 hola. Hola, hola para todos. Me presento y digo, buenas noches a todos, hembras y varones. Y un beso para los segundos, por supuesto. Hola, Pepa. Hola, Francois. Bienvenido, manito. Hola, a todos. Ya, ya, papá, ya, ya. No, ya nada. Yo estaba aquí en lo más tranquilito de lo más sano. Cuando usted vino y me buscó fiesta, ahora cálisela. Niño, menos mal que no querías. No aguantaste ni dos pedidos, pues enseguida se te cayeron esas medias. Ay, chica, ¿por qué no ve cómo me tiene? Vale, lo quito. Es que tú estás demasiado rico. No, no, mi amor, no. Que tenemos que ir a la graduación de mi aijada, mi vida. ¿Graduación? Ajá. ¿Graduación? Ay, chica, pero mira la hora que es. Vale, demasiado tarde. Nos vamos directo a la reunión. ¿Será? ¿Será? Si es tan tarde como usted dice. Entonces hay tiempo para otro torneo relámpano. Chico, pero tú no te cansas nunca. De ti a más. Además, el día que me canse, brujita, me suicido. Más que mal. Pues empezó el torneo. Ay, cobro, frega, estorrada, pero chica. Es que la ginsa se quedó corta y no me trajo todos los vasos. Pero quédese tranquila, mi señora, que ya voy a terminar conmigo. No, rápido. Ay, no, doña Pepa, mire, esta salsa como que se puso piche, ¿oyó? Huele a podrido. Qué piche, ni qué piche. Esa es la roquefort para la crudite. Anda, prueba para que vea. Está riquísima. Ay, esta también. No, no, no. Fofofo, mira, yo me quedo con mis pequeñitos y mi bolita de carne. Eso es lo mío. Sí, sobre todo los segundos, ¿no? Ya te vi, picarona. ¿Dónde es que vas a sentar cabeza, chica? Mucho juicio. Bueno, llévatela en las partes ahí, pues. Anda. Yo me voy a ver. Sí, déjame ir llevándome esto. Porque me venga echando en falta. Rápido, pues. Ya vengo, señora. Perdón, perdón, perdón. Permiso, gracias. Gracias. ¿Bien puede? Gracias. Ay, qué sofoco, Gonzalo. ¿Cómo es que no sirvo para esto? Pero, ¿por qué? Si lo estás haciendo maravillosamente bien. Sí, ¿te parece? Claro. Tanto que he decidido llevarte para mi casa para que te conviertas en la anfitriona oficial. ¿Anfitriona? Pero yo lo que soy es peluquera, Gonzalo. Sí, pero el hecho de ser peluquera no te impide convertirte en la señora Aiturriza. Bueno, Pepa, como lo prometido es deuda. Y, bueno, ahí te va otra vez la pregunta, ¿no? Bueno, eh... Pepa, para nosotros dos años son como... Como... Aquí está. Como diez. Así es que... Vamos a dejarnos de tonterías, Pepa. Cásate conmigo. ¿Sí? ¡Qué anillo tan espectacular, Gonzalo! Bueno, después me dice si te gusta o no, Pepa. No sé. A ver, tú me... Yo la verdad es que, bueno... Por Dios santo. La verdad es que me siento muy ridículo, Pepa. Esto es como para un muchacho de 16 años, ¿no? Para mí. Yo a esta hora de mi vida en este plan. ¡No! ¡Qué romántico, chico! No, ¿verdad? Claro. Por eso es que tú le estás dando largas a esto. Porque no quieres, no quieres. Yo sabía que... Yo sabía que me tocaba seguir esperando que no era el momento. Sí, chico. Entonces se me mete entre ceja y ceja que hoy era un día especial. Un día especial porque, bueno, porque... Hoy se graduaba nuestra hija y entonces... ¿Cómo dijiste? Que sí, Gonzalo, que sí. Que sí me quiero casar contigo. Ah, no. Mi, perdón. Mi perro. Tenemos que conseguir un piloto de confianza Mañana llega uno de los cargamentos más importantes Y tenemos que ponerlo en circulación inmediatamente ¿Y qué pasó con los de arriba? ¿No que tenían el tráfico aéreo controlado? ¿Y el titular que siempre se encargaba? En este negocio el que se rebala cae Y los socios decidieron sanear la nómina ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Soltaron la lengua? No, precisamente Lo que se le aflojaron fueron las manos ¡Hola, gallú! Seguramente metieron la mano en la merca Bueno, el caso es que necesitamos conseguir un piloto de relevo Estamos hablando de 180 kilos que tienen que llegar a su destino O si no, estamos fritos Tranquilo, jefe, tranquilo, que ese problema ya está resuelto Yo tengo al hombre Te recuerdo Que este no es un negocio para rateritos y malvivientes No, precisamente por eso se lo digo Yo tengo al hombre Está bien, lindo, pey, de acuerdo De acuerdo, pero Tienes que poner mucho ojo Leer la cartilla bien No dejar ningún cabo suelto Y una cosa más Ni por accidente se te ocurra mencionar mi nombre Porque si no, tú vas a ser el próximo occidental Epa, muña, pero ¿qué pasa? Culla, tranquilo Yo tan cojioso lazo no soy El tipo es un tipo de confianza, ¿entiendes? Es un tipo que conoce su trabajo Fue piloto, comercial y todo Él sabe cómo es todo Y si me echa pa'lante Él sabe perfectamente que yo le busco vuelo charter Directo a San Pedro Sin problema ¿Qué tal? No quiero errores Tranquilo No pueden haber errores Pero bueno, mi jefe Sote Confía en el cuña El cuña es un tiro al piso Que se lo digo yo Perdón 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 Pero no No, si quieren no llegue Yo pensaba que andaba Te voy a dar aquí ya Hola, me importa Bueno, lo retrasamos porque Bueno, me pinta Entonces, ¿qué pasó? Un rey discreta, vale Seguramente estaban allá En el alguno del viaje a Cancún ¿Verdad así? ¿Patero? Sí, sobre todo ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ven, ven, ven Por favor, mi amor Ayúdame a instalar a la niña Sí, por favor Cierra ahí Buenas, buenas, buenas ¡Truya, cobardes! ¿Está bien? Ah Hola, ¿cómo estás? Me da la espalda ¿Qué pasó? ¿Algo malo? ¿Me tiene patas? No, no, no Para nada Así que mi vieja era en Cuny Está guindando y no en mango Ajá ¿Y eso por qué? ¿Por qué va a ser, güey? Porque la vida me está pasando La factura de tener una mujer exitosa Fíjate tú que la acaban de nombrar Directora del hospital en general ¿Qué te parece? No, pana Yo lamento por usted Disimula, disimula Que están viendo para acá ¿Cómo lo están viendo? ¿Pero cuál es el misterio, Natián? No misterio, no Magia Claro Tuve que hacer una magia divina Para contratar a ese hombre Por lo del aplazamiento del viaje a Calcuta Ah, pero ahora entiendo Algo muy divino tenía que estar pasando Para que no llegaras a mi graduaciónita Ay, Dios mío Ay, Dios mío Qué pena con ese hombre Ahora sí es verdad que Perucho se va a enterar Que te mortifica mucho ¿Qué importa que Perucho se entere, Pepa? ¿Cuál es el problema que se entere? Bueno, digo yo, ¿no? A menos que tú sigas pensando en él Como una posibilidad en tu vida No, no Qué va, chico No, no Eso no es así Lo que pasa es que Perucho es el padre de mis hijos ¿Ves? Y bueno Da como pena la cosa No sé Ay, Gonzalo Yo sé que tienes razón Yo sé que yo no debería sentirme así Porque, bueno A fin de cuentas Quien me votó fue él Él fue quien dijo que yo estaba vieja Y pellejúa Y que se friegue, pues Yo también tengo derecho a mi felicidad Y yo estoy dispuesto a dártela a mi vida Pero mis hijos ¿Qué van a pensar mis hijos de mí? No sé Se creerán que estoy loca Que, no sé Desatada ¿Pero qué van a pensar tus hijos, Pepa? ¿Que eres una mujer joven Llena de vida Que mereces ser amada como a nadie? Deja el miedo, Pepa Por favor Y si tanto te preocupa Que la gente se entere Que tú y yo nos amamos Entonces vamos a salir Lo gritamos Y matamos a esta culebra por la cabeza ¿No te parece, mi amor? Bueno, pero bueno, chica No seas tan resbalosa, vale ¿Ah? Tú eres la que tira la piedra Y trabajas para lado ¿Ah? Vamos, anda Ay, chica, pero quité esa cara Que parece que tú vieras en un velorio, mi amor Mira, mi amor Tú no te has dado cuenta Que esto es una fiesta A party A party Aquí el único partido eres tú Chicos, tú crees que a mí no me da pena Con toda esta gente Ay, qué fastidio contigo Con tu pena, mi amor Qué broma, Perucho Ya te hicieron el mandado Y lo peor es que tú mismo fuiste El que se mandó a matar ¿Es él, tío? Sí Con su permiso ¿Qué pasó, varón? Tú eres el que eres piloto Y anda buscando chamba Depende para qué quieras saberlo Y si a mí me interesa Ay, tranquilo, mi pana Tranquilo Yo lo que quiero es ponerte donde hay Digo Si estás interesado Mi bebé Mi angelito Mi chiquitico Cordito, qué lástima que estés dormido ¿Sabes? Porque tengo muchas ganas de De caerte a besitos De apurruñarte De abrazarte, mi amor Es tanto, es tan profundo Que Que hasta me ahoga, ¿sabes? Como el primer día que vi tus ojitos Que escuché tu llanto Desde cuando estabas ahí Desde siempre O, bueno, mínimo Desde hace como Tres vidas anteriores No, no me digas Que te vas a poner como tu mamá No, bueno Eso era una broma Lo que sí te puedo garantizar Es que Yo pienso compartir contigo El resto de las vidas Que te quedan Yo no lo dudo No lo dudas Bueno, me parece muy bien Porque ha llegado el momento De que usted y yo Tengamos una conversación Desde hace mucho tiempo Pendiente Ya va, ya va Se va, ya va Poco a poco Primero el negocio Váyeme, espera ya Ya voy para allá Entonces, varón Se decidió Porque mira que la jefa Me está esperando Y yo no voy a estar esperando Por ti toda la noche, viejo Ok, convenido Mañana estoy allá Ah, bueno Entonces eso ya está dicho, ¿no? Ya está dicho Entonces mañana nos vemos allá Sin embarques Sin embarques Sin cotorra Porque mira que yo tengo Una ley para la cotorra Y es poner a mirada Para adentro O sea Plomo ¿Entendiste? Vámonos, mi negra Para la pieza Que la noche le da No, nada Nos vemos Señoras y señores Por favor Señoras y señores Por favor Pueden prestarme un momento Su atención Que tengo que participarles Algo muy importante Ajá Ajá Ay, yo no sé Si este es el momento No, no, no Tú no te preocupes Porque además Tú no eres la que vas a hablar Soy yo Señores Esta hermosa mujer Que ustedes ven aquí presente Por fin Ha hecho de este hombre La persona más feliz de la tierra La señora Josefa Lunar Accedió A casarse conmigo Y esa boda va Yo sé Que no tengo derecho A reprocharte nada Que no me he debido poner Como me puse Y yo lo sé Porque Bueno Porque tengo que agradecerte Muchas cosas Sobre todo Toda la paciencia Que has tenido conmigo Y bueno Me porté como una estúpida Pero es que Cuando te vi ahí Con esa mujer No me pude contener Me dio mucha rabia Me dieron mucho celo Me provocaba matarlos A los dos ¿Entiendes? Bueno Eso si te pones a ver Malo no es ¿Cómo dices eso? Si quedé como una estúpida Como una jova Ahí delante de ustedes Y bueno Y me muero de pena ¿Sabes? No, no, Pepita Mira Yo insisto que Bueno Malo no es Porque Si te pones a ver Tú Me celaste Me formaste Ese escándalo Lo que quiere decir Que de alguna manera Te importo Tú sabes Que sí me importas Que me importas mucho Y tú a mí Y mucho Y a pesar de De todas esas mujeres Pues Todos mis días Pepita Nacen por ti Para ti Tú sabes Yo sé Que el día Que me toque rehacer Mi vida Sentimental Con alguien Mi vida Mi alma Y mi corazón Te van a buscar En mi corazón Mi alma Y todo yo Te vamos a estar esperando Música Amén. 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 No, no y no, no lo van a hacer. ¿Qué es eso? No te vayas a casar con ese viejo, mamá. No, no y no. Bueno, Pedro José, más respeto, chico. Mira, mamá, ya tú estás casada, ya tú estás casada con mi papá. Y mira, y si te casas con ese viejo, me voy a poner en huelga de hambre. Ay, Peruchín, por Dios, que huelga de hambre ni que huelga de hambre vas a estar soportando tú. Si tú comas más que un sobañón. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no hacemos una cosa, hijo? Vamos y hablamos tú y yo. No, señor, yo no soy su hijo, ¿ves? Yo soy hijo de Perucho Galán, de Perucho Galán, mi papá verdadero. Y mira, mientras usted esté aquí, ¡no se casen con mi mamá! Pero bueno, chico, cálmate, mi amor. Es que las cosas no son como tú piensas. Ya está bueno. Un poquito más de respeto, que además esta señora es mi papá. Está bien, Peruchín, cálmate. Exacto. No, no se preocupen, no se preocupen. No ha pasado nada. Todo está bien. Vamos a pensar. Permiso. Disculpe. Comisario, me acaban de informar que la mata se está meneando. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Te refieres a qué? ¿Llamatas? Eh, sí, comisario, correcto. Entonces, si es así, llámate al resto de los muchachos y cítalo a una reunión en la oficina, urgente. Sí, bueno, yo también puedo. Pero bueno, ¿cómo se van a ir? Si está tu fiesta de graduación, mi amor. Bueno, yo sé, mamá, pero yo también soy parte de este cuerpo policial, así que no pienso dejarlo. Vamos. La gente lunar tiene razón. Tenemos que ir. Bueno, está bien, pero entonces se me cuidan los dos. Gonzalo, mucho juicio. No te preocupes. Me la cuidas. No, no. Cierra la puerta. ¿Qué tiene que ser? Mira ahí. Ahora sí es verdad, cámara, que se va a coronar con los grandes. ¿Ah? Cuando ese embarque llegue, se va a poner las botas con los socios y la comisión bien gorda. ¿Ah? Eso sí logramos que la mercancía llegue donde tiene que llegar y sin problemas. No, no, no. Tranquilo, cámara. No hay nada que temer. Mira, ni que fuera la primera vez que nosotros despachamos por esa vía, ¿no, señor? Y no es la primera vez que despachamos por esa vía. ¿Entonces? Pero estamos hablando de un cargamento mucho mayor. Y lo que es peor, nos estamos poniendo en las manos de un perfecto desconocido. Le estamos entregando el negocio en manos de un piloto nuevo. Y eso no me gusta. Bueno, eso sí es verdad. Pero usted tranquilo, cámara. Que lindo B tiene al contacto bien controlado. Que se lo digo yo, cámara. Eso espero, Fierro. Por el bien de él y por el de nosotros también. Eso espero. Bueno, si los hice venir de la fiesta para acá es porque tenemos que movernos rápido. Aquí esta gente se ve que está preparando un golpe. Ponnos en antecedente, Rodríguez, por favor. Ok. Bueno, nuestro personaje clave es un piloto que fue contactado por un hombre que nos podría llevar a la cabeza de la banda. Bueno, ¿y tenemos algún dato de ese hombre? Negativo. Ni nombre, ni descripción, ni dirección. Pero... Nuestro agente dice que puede ser el hombre de la conexión aérea que está investigando la DEA. Bueno, ¿y cómo vamos a saber que es la persona que estamos buscando entonces? Bueno, nuestro agente le pidió a este hombre, el hombre se puso de acuerdo con nuestro agente para que al amanecer se consiguiera un camino de tierra vía los valles del TUI y que bueno, ahí le daré las instrucciones. Por supuesto que nosotros también vamos a estar ahí. Esto se ve que es un cargamento gordo. Bien gordo, porque hay demasiado movimiento, muchas vueltas. Así que tengan en cuenta una cosa. Al menor error, esa gente se va a dar cuenta que estamos detrás de ellos. Así que mucho cuidado. Sí, definitivamente es un momento claro para encontrarlos y una oportunidad como esta no la vamos a tener más. Seguro. Con pie de plomo. Seguro, comisario. No quiero actos heroicos, por favor. Miren que la vida de la gente está en peligro, está en nuestras manos. Así que por favor hay que tener mucho cuidado. Vayan bien equipados, porque si estas personas son de la conexión del Caribe, son peligrosos. Y ya saben cuál es la meta. Un testigo y no perder hombres. Ya lo saben. No se preocupe. Seguro, comisario. Ok. Bueno, pendientes acá. La estrategia de seguir es la siguiente. Vamos a tratar de acercarnos lo más cerca posible para no perder la vista a la gente. Tenemos que tener de acuerdo que esta gente es bien, bien peligrosa. Armados, armados bien. Chichi. Chichi. Chica, despierta. Chichi. ¿Ya caíste? Chichi. Claro. Así cualquiera, ¿verdad? Después te quejas. Poco tiempo que podemos pasar juntos. Estás... O dormida. O de topping. Con mi insignia suegra. Linda parejita que hacemos tú y yo. Linda parejita. A ver. Bueno. Será seguir trabajando porque qué más. Un mensaje recibido. Un mensaje recibido. ¿Qué será? Cachilapo. Hola, guacharaco. Solo quería decirte que voy saliendo para un baile en una discoteca abandonada. Creo que los anfitriones son los que nos interesan. Cuando llegue del ponche te contaré con lujo de detalles qué música pusieron y los pasapalos que sirvieron. Deseame suerte para que me levante a la más bonita de la fiesta. Saludos, el rumbero Cachi. Sí. Tranquilo, tranquilito, que la avioneta ya va a llegar. Ya te vas a ir. Tranquilo, varón, que en este negocio no hay caída, ¿entiendes? Esto es fácil. El piloto llega, se baja, tú te montas y... Chola, viejo. Eso es pan comido. Pero, ¿y eso? ¿Cómo es eso? Que el piloto se va a quedar aquí y no se va a ir conmigo. Ay, papá. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? A ti como que le estás dando miedo ir. ¿Eso? Porque si es así la ponemos, viejo. La ponemos. Ven acá, varón, me acabé acá. Tranquilo, pana, porque yo te estoy notando a ti así como... ¿Qué pasa? Yo te estoy notando así como medio chorreado. ¿Tú estás chorreado? ¿Yo? ¿Qué va, mano? ¿Tú estás chorreado? ¿Qué va, mi pana? Yo soy un tipo echado para adelante. Lo que pasa es que yo quiero ver mi itinerario de vuelo, tú sabes, mi ruta. Porque fíjate, si yo no fuera un tipo echado para adelante, yo ya te hubiese preguntado el nombre. Es más, qué sé yo, si eso es un paquete de esos raros y después tú no me terminas de dar el billete. Epa, epa, pana, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, pana? Yo soy sendo caballero, viejo. Es más, para que tú te quedes tranquilo y para que agarres relax. Bueno, pana, mira, mi nombre es Lyndon B. Johnson Guaramato. Y por tu pago no te preocupes, que eso te aseguro. Y en cuanto a la ruta, viejo, bueno, mira, la ruta es sencillita. La ruta es... La ruta es un pelín antes de la Bahama, ¿entiendes? ¿Tú me copiaste? Me estás copiando, ¿no? Sencillito. Eso no vale mucho. Disculpe. No, una llamada. Ah, ok. Gracias. Con permiso, viejo. ¡Halo! Bueno, ¿qué dices, Rodríguez? ¿Les caemos o qué? Chanta, chanta. Al papagayo primero se le suelta la cuerda. Después se prensa. ¿Esos caen? Sí, tranquilo, tranquilo, que ya todo está copiado. Tranquilo. Mira, pana. Ey. Ven acá, mi pana. Sí, sí, sí. Tú, tú. Ven acá, ven acá. Por favor. Yo no sé, Rodríguez, pero a mí me late que la cosa ya no está muy bien que se diga. Sea como sea, vamos a seguir esperando. Todavía no ha llegado ninguna avioneta y ahí es que supuestamente llegue el cargamento. ¡Voy! ¡Voy, ya va! ¡Voy, ya va! ¡Desayuno para el señor! ¡Vale, mamá! ¡No tienes tu llave! ¡No, mi amor! ¡Se me quedaron! ¡Se me quedaron! ¡Oh, hombre, qué sueño! ¡¿Qué?! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡No trajas de fuerte! ¡No! ¡No trajas de fuerte! ¡No, no, no, no! ¡No trajas de fuerte! ¡No trajas de fuerte! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No, ya! ¡Hacemos la fase! ¡La fase! ¡También fue esta bien! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno, mía, mamá, de mis ojos! ¡Me amo! Pero mira, te voy a decir una cosa. ¡Escúchame bien! ¡Escúchame bien! ¡Escúchame bien! ¡Mira! ¡No te vas a perdonar más nunca, mamá, este madrugonazo! ¡En serio, vale! ¡Yo no me tenés que despertar tan temprano! ¡Claro que sí! ¡Me lo vas a perdonar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me lo vas a perdonar! ¡No, mamá! ¡Espérate! ¡Ven acá! Un momentico, ya va. Escucha esto. Otorgada licitación de la nueva ala del Hospital Central al arquitecto... ¡Luis Raúl Graciani! ¡No! ¡No, no, no, mamá! ¡No, no, no! ¡En serio! ¡No! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡¿Qué?! ¡Un pasto! ¡No puede ser! ¡Tú te imaginas! ¡Mira! ¡Los mejores arquitectos de este país querían estar allí! ¡No, no! ¡Se fue al hospital que hizo Villanueva! ¡Tú te imaginas! ¡No sabes lo que es eso! ¡Claro! ¡Ya va, ya va! ¡Claro que me lo imagino! ¡Mi vida! ¿Qué pasa, mana? ¿Por qué la avioneta no ha llegado? Espera, pana, porque... resulta que a mí se me olvidó contarte, mi pana, y... la avioneta ya no viene. Sí, la avioneta ya no viene, porque resulta... resulta que la desviaron, pues. Pero... ¿Y eso por qué, pues? Bueno, pana, porque... les puedo decir por qué. ¿Por qué? Porque resulta que me contaron unos chimes burlas de feos tuyos, ¿entiendes? Porque resulta que tú eres una rata traicionera. Porque resulta que tú eres un paco, pana. Eres un mirón. ¿Y sabes qué? Tú apareciste para chalequear el negocio. ¿Cierto que sí? No, pana, no, no, por favor, no. ¡Ah, ah! ¡No! ¿No? Sí, sí, resulta que sí. ¿Sabes por qué? Porque resulta que tú eres un pajarito que se enredó en un cable. ¿Entiendes? Te ahogaste comiendo espagueti. Así que de esta tú no sales, pana. De esta sí tú no sales. Ok, 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 muchachos. Comenzó la parranda para encima. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Arrancando, señores! ¡Montándose! ¡Vamos! ¡Vamos, salida! ¡Vamos, salida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Felicitaciones, doctora! Bien. Ahora solo espero, doctora, que como directora general del hospital continúe desarrollando esa maravillosa labor que hasta el presente ha llevado a cabo en esa institución. Muchísimas gracias, viceministro. Le garantizo que haré mi mayor esfuerzo para que así sea. Muy bien. Permiso. Gracias. ¿Feliz? ¡Feliz! ¡Congratulaciones, mi doctora preferida! Gracias, mi amor. Dime que estás muy orgulloso de mí. Tú sabes que lo estoy, mi bruja bella. Sí, mamá. Sí. Gracias. Bueno, y a usted también tengo que felicitarlo, doctor. No, no, es que su esposo es una mujer maravillosa. Me imagino que debe estar muy orgulloso. Sí, precisamente estábamos hablando de eso ahora. Y es mejor que se vaya preparando, doctor, porque el ascenso de su mujer es meteórico. Tengo la impresión que a la vuelta de algunos años puede estar ocupando mi cargo y si no, un cargo superior al mío. Así que, bueno, ponga mucha atención porque va a tener que pedir audiencia para hablar con ella aunque sea cinco minuticos. Ay, bueno, con permiso, que le quiero presentar a una persona por aquí. Sí, 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 de suerte, mi amor. Allá rodó ese viaje a Cancún, señores. ¿Por qué te dispararon? Dime, ¿por qué te dispararon? ¿Te lograste verlos? ¿Quiénes eran? Vamos, yo, hay buque en ambulancia. Rápido, muévete. Eran los de la conexión. Uno se llamaba... Guara... Guara... ¿Guara qué? Niños, me van a desayunar que ya está listo. Ay, no, Coromoto, mira, ni me las acerques. Ayer comí como una loca, me tengo que poner a dieta, Dios mío. ¡Reinita, Peruchín! ¡Merepitas fritas, qué rico! Siéntate, pues. ¿Y tu hermano? No sé, estará en el baño. ¿Peruchín? No, mi señora, pero si él se fue tempranito. Ni siquiera había salido del sol. Ni siquiera quiso desayunar. Y me dijo, me voy. Bueno, y con la misma se me fue. ¿Pero para dónde? ¿Y a qué? Ah, pero bueno, no se peguen, que no es bolero, ¿vale? Ya va, ya va. ¡Pero que yo, chamo! ¡Ah, Peruchín! ¡Vale! ¡Epa, Peruchín! ¿Y esa sorpresota, chamo? Chamo, necesito que me lleves a ver a mi papá, Matías. ¿Pero para qué quieres tú ver tu papá, chico? Matías, mi mamá se volvió loca. ¿Se va a casar? ¿Pero loca por qué, vale? Sí, va a casar con el comisario ese, chamo. Bueno, ¿y qué quieres tú que haga tu papá? Ay, no, mi papá me tiene que decir cómo lo impido. ¡Reacciona! ¡Reacciona, por favor, reacciona! ¡Pepita, está muerto, Pepita, está muerto! ¡Déjate, reacciona! ¡Estás muerto, Pepita, reacciona tú! ¡Estás muerto! ¡Pepita, ya lo sabemos, ya lo sabemos! ¡Lunar, lunar! Hasta hoy terminaron las clases teóricas y empiezas a ver la práctica y el fiambre es materia obligatoria, ¿entendido? ¿Qué llamó fugado? O sea que tu mamá ni siquiera tiene menor idea de dónde andas tú, chico. Ay, Matías, ¿cómo va a tener idea? ¿Qué querías que le dijera? Ay, mira, mamá, voy a fugar, ¿oíste? Pero cualquier cosa, ¿no? Por si acaso, estoy en casa de Matías. Ay, sí, inteligentísimo, qué menso, por Dios, Matías. Pero eso no es así, chamo. Eso está mal hecho, ¿vale? Eso está mal hecho. Tú no te imaginas lo angustiada que debe estar Pepa ahorita en este momento, ¿vale? No, hombre, qué angustiada ni qué nada, Matías. Mira, si ella de verdad estuviera así angustiada, no andaría casándose con el bolongo ese del comisario. ¿No crees eso? No, pues, chamo, mira, eso no es así, ¿vale? Tu mamá te quiere mucho. No, Matías, si me quisiera así de verdad, así de verdad como tú dices, no andaría buscando en otro papá, ¿ves? Mira, Matías, ya yo tengo a mi papá. Tú sabes eso, mi papá es perucho galán. Yo no necesito a otro pana. Bueno, está bien, ¿vale? Está bien, no te sulfures, no te sulfures. Matías, si tú eres mi pana así de verdad, por favor, llévame a ver a mi papá. Anda, ¿vale? Por favor, llévame a ver a mi papá. Bueno, y siguiendo la estrategia trazada, esperé la hora acordada para dar la orden de ataque, pero no sé qué pasó, comisario. Se empezaron a escuchar unos disparos y cuando llegamos ya era demasiado tarde. Sí, sí, era demasiado tarde. Cuando llegamos estaba un hombre agonizando. En ese momento ni siquiera puedo pronunciar más de dos palabras, a lo sumo. Ah, pero habló. Sí, pero no dijo nada importante, comisario. Estuvo corriendo, pero cuando llegamos no alcanzó a dar los nombres, se quedó fly. Bueno, bueno, bueno. Esta profesión es así. ¿Qué vamos a hacer? De alguna manera se enteraron que era un cuerda floja y lo mataron. Lo mataron, hija. No me mire así, esas cosas pasan y seguirán pasando. No fue culpa de nadie. ¿Entendido? Entendido. Rodríguez, prepárame tu informe y ve pensando porque hay que hacer un nuevo plan. Así que vamos. Seguro, comisario. Andando, muchacho. Jare, amor. Tú también, Pepito. Prepara tu informe que hay un pajarraco que lo está esperando quien sabe en qué lugar. Y mi vida, no te sientas tan afligida por este fracaso. Esta es tu primera misión. Imagínate cuántas te esperan. Así es que ánimo, hijita. Vamos, vamos, ánimo. Fuerza. Vaya, mi amor, vaya. Ser policía no es nada fácil, hija. Nada fácil. No te dejes de romper, hermano. Por lo menos el músico murió haciendo lo que le gustaba tocando. Hablamos luego. Tengo que contarle de tu onche al dueño de la disquera. Lo sabía. Lo sabía. El jefe tiene que saber esto. Capitán. Hola. Lo acaban de confirmar, señor. A pesar de que la operación fue un fracaso y que perdimos a uno de nuestros señuelos, la PNI afirma que los narcotraficantes pertenecían a la conexión caribeña, señor. Entonces, solamente tendrás una opción, ¿no? Tengo que volver a mi país, ¿verdad? ¡Viva la Pepa! ¡Que viva! ¡Viva la Pepa! Son tres mujeres templadas y que se sepan. ¡Viva la Pepa! ¡Que viva! ¡Viva la Pepa! Son tres mujeres templadas y que se sepan. La primera de las Pepas se llama Pepa Lunar. Mujer de temple y carácter difícil de dominar. Empatada con Perucho que es un marido adorado, pero un amor del recuerdo al presente ha regresado. ¡Viva la Pepa! ¡Que viva! ¡Viva la Pepa! Son tres mujeres templadas y que se sepan. ¡Viva la Pepa! ¡Que viva! ¡Viva la Pepa! Son tres mujeres templadas y que se sepan. En medio de las tres Pepas está la Pepa menor. Es la Pepa Josefina que ha conocido el amor. Se debata entre los hombres a los que hace sufrir, pero más sufre su alma que tiene que decidir. ¡Viva la Pepa! ¡Que viva! ¡Viva la Pepa! Son tres mujeres templadas y que se sepan. ¡Viva la Pepa! ¡Que viva! ¡Viva la Pepa! Son tres mujeres templadas y que se sepan. La tercera vez y que sepan. ¡Viva la Pepa! ¡Viva la Pepa! ¡Viva la Pepa!